hola qué tal buenas tardes el día de hoy vamos a estar viendo un tutorial de papatrol vamos a estar esperando que se conecten más personas para que comenzar este tutorial este tutorial está muy padre la verdad es un centro de mesa le va a gustar mucho ahorita estoy viendo aquí cuántas personas están conectando ayúdenos a compartir vamos a estar dándole muchos corazoncitos de verdad les va a gustar este tutorial a ver ya vamos a 17 aquí dice 17 vamos vamos hola qué están haciendo recuerda que tenemos curso el 11 de marzo en matamoros tamolipas para todas las personas que se quieren escribir todavía tenemos lugares tenemos tres lugares y si se quiere escribir estamos viendo ya que están dando muchos corazoncitos están escribiéndonos saludos desde el salvador saludos a todos el día de hoy vamos a estar viendo un tutorial de cómo crear un centro de mesa económico de papatrol para eso vamos a necesitar un globo de papatrol este es un globo de papatrol y también vamos a necesitar cuatro globos del 5 azul 44 globos del 5 rojos y un globo link y este es un globo link y el globo link y tiene 2 esta conexión tiene para uno poder amarrar por los dos lados también vamos a utilizar dos globos de 260 blancos y otro globo para amarrar pero puede que con estos mismos nos sobren para amarrar el globo metálico de la parte de arriba y estoy esperando que se conecten las personas que sigan compartiendo denle muchos corazoncitos ahorita apenas es temprano recuerda hoy hacemos dos tutoriales el de ahorita y uno a las 6 de la tarde para todas las personas que están conectadas denle muchos corazoncitos y realizamos el de más tarde denle muchos corazoncitos vamos avanzando cada día más desde michoacán colombia saludos saludos cuando haces tutorial de cola de sirena claro podemos hacer un tutorial de cola de sirena quien más está comentando dice saludos desde guayín ecuador guayaquil saludos saludos a todos bueno y ahorita que se empiezan a conectar vamos a comenzar y ayudarnos a compartir comentarnos ahí estoy viendo los mensajes de todas las personas que están comentando y ayúdennos a compartir el primer clúster va a ser con los globos de número 11 de huellitas este lo vamos a calibrar a número 8 vamos a hacer un clúster de 4 inflamos con nuestra infladora manual con nuestra infladora eléctrica y lo voy a calibrar a 8 el amarre estiramos muy bien estiramos estiramos muchas veces personas no saben amarrar un globo y lo dejan muy flojo en la parte del medio miren así es como debe quedar otra vez hacemos el mismo procedimiento que vas a hacer me preguntan vamos a hacer un centro de mesa de papatrol para todas las personas que se van conectando compartido dice johnny castro compartido otra persona bueno no otra vez calibramos estiramos muy bien damos doble vuelta amarramos así es como queda una dupla otra dupla están calibrados son globos del 11 estiramos calibrados a 8 de huellitas ahora los vamos a juntar y vamos a hacer un clúster de 4 y nos va a quedar de esta forma lo siguiente van a ser globos del 5 el globo del 5 va a estar calibrado a 4 pompazos gracias a todos los que están compartiendo sigan compartiendo ayudanos a que seamos más personas en esta transmisión en vivo y verán que les va a gustar mucho este tutorial que está padrísimo primero voy a empezar a inflar voy a agarrar mi infladora manual hay dos formas de hacer los pompazos muchas personas le dicen un pum dos pum uno, dos ese es un pum para las personas para mi yo le puedo llamar pompazos cada quien tiene diferente forma de decirlo estos pompazos para mi dos pum cuatro pompazos es este uno, dos, tres, cuatro presiono presiono abrazos y mil bendiciones saludos a todos gracias cruz martinez una cola de sirena uno, dos, tres, cuatro agarramos agarramos otra vez repetimos el mismo procedimiento uno, dos, tres, cuatro sigan compartiendo muchas gracias vamos aumentando denle muchos corazoncitos muchos corazoncitos dos uno, dos, tres, cuatro amarramos ahora los vamos a apuntar y los vamos a hacer clúster de cuatro presiono ahora los vamos a unir junto con nuestro clúster calibrado a ocho y las colitas si vamos a acercar a la cámara las colitas de nuestros globos calibrados a ocho del once de huellitas vamos a jalar una colita estirala muy bien la damos por uno la damos por otro y al final vamos a agarrar una colita de nuestro clúster de la parte de arriba que es el clúster calibrado a cuatro pompazos y vamos a hacer un nudo doble nudo así es como va a quedar y va a quedar muy firme ahora por la parte de abajo yo ya tengo una bolita esta bolita blanca que la vamos a amarrar también de la parte del medio paso por uno y ahora agarro una colita y hago doble nudo y hago doble nudo este centro de mesa lo puede dar muy económico y a lo mejor el polca es un poco más caro pero tú puedes realizarlo con otro tipo de globo con un globo puedes meterle verde abajo rojo o sea puedes hacer otra combinación y no es nada más en popo troll lo puedes utilizar lo puedes utilizar en muchos temas gracias a todas las personas que están compartiendo estamos aumentando ahorita más personas que nos están viendo siganos ayudándonos a compartir a darle muchos corazoncitos cuéntenos que están haciendo ya comieron ahorita terminando el tutorial vamos a comer saludos a todos de cuando vienes saludos a todos Gabriel García saludos de San Luis Potosí ahora yo nomás estoy leyendo los mensajes para gracias estamos muchos corazoncitos gracias gracias este es un globo linking como les comentaba al principio del video este tiene doble conexión estas van a hacer nuestras conexiones lo que es el cuello y lo que es la parte de arriba y este lo vamos a calibrar a 9 aquí está si se dan cuenta en su calibrador si puedes checarlo aquí nosotros tenemos la medida si nosotros somos queremos ser profesionales en globo tenemos que utilizar un calibrador estos calibradores los venden en todas las tiendas de globos muchas personas dicen no es que yo lo puedo hacer sin calibrar porque yo ya tengo mucho tiempo en esto no es verdad eso no es cierto siempre tienes que utilizar un calibrador para poder hacer tus centros de mesa para que te queden uniformes todos todos inflamos inflamos este va a ser inflado en directo está calibrado a 9 amarramos indirecto así nada más uno tienen muchos corazoncitos así es como les va a quedar el globo linking ahora vamos a amarrar de la parte del medio jalamos bien nuestra conexión bien 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 y pasamos hacia el otro lado aquí vamos a agarrar con otra colita haciendo doble lo padre es decir tipo de centro de mesa es que no necesitas bases muchas veces necesitamos una base para realizar nuestros centros de mesa y con este no necesitas base y queda muy muy padre y muy o sea no se mueve queda muy estable simplemente tienes que tener una calibradora para poder hacer este tipo de centro de mesa que es un poco más chiquito un arreglito si te piden algo económico muchas personas dicen es que el del polka sale caro les comento pueden utilizar otro globo yo aquí tenía estos globitos de huellite dije bueno los voy a utilizar esta vez para poder ver que se miren muy bonito nuestro centro de mesa otra vez vamos a hacer un clúster de 5 calibrado a 4 compasos gracias a todas las personas que compartieron y aumentamos mucho ahora denle muchos corazoncitos y nos ayudan a darle muchos corazoncitos espero que les esté gustando este tutorial dice saludo desde Sinaloa un abrazo dorado gracias saludos saludos desde Costa Rica saludos a todos nuestros amigos de Costa Rica Colombia ayúdenos a darle muchos corazoncitos gracias estamos aumentando aumentando cada segundo somos más personas ya llegamos a 400 personas para hacer este horario estamos muy bien muchas gracias a todos los que nos están viendo y recuerden de darle muchos corazoncitos siguiendo y compartiendo ya casi acabamos y nos gustaría que todos vieran nuestro centro de mesa como queda aquí vamos a inflar estos globos calibrados a 4 pompazos 1,2,3,4 1,2,3,4 otra vez inflamos 1,2,3,4 gracias a todas las personas que nos están viendo denle muchos corazoncitos, ayúdenos a compartir a los que vamos llegando, recuerden que tenemos curso en Matamoros, Tamaulipas el 11 de marzo saludos ¿qué están haciendo? coméntenos qué están haciendo y ayúdenos a compartir saludos, Lupita saludos, hola saludos Margarita, saludos, me encanta todo lo que haces, Lupita Ramos saludos estas las venden en las tiendas de globos, yo no las tengo aquí a la venta pero las venden en las tiendas de globos también 1, 2, 3 4 otra vez inflamos 1, 2, 3 4 saludos, gracias ahorita estamos aumentando a muchos seguidores recuerden que hoy también tenemos tutorial a las 6 de la tarde para todas las personas que quieran ver nuestro tutorial a las 6 de la tarde también vamos a tener denle muchos corazoncitos para que este proyecto que siga sea super genial ahora vamos a juntarlo y aquí hicimos un clúster de 4 hay clúster de 3, clúster de 4, clúster de 5 ahora esto nos va a ayudar esta conexión lo que es el cuello de nuestro globo nos va a ayudar a que se amarre el globo de la parte de arriba estirando muy bien estiramos muy bien presionamos de la parte del medio nuestros globos damos una vuelta por uno amarramos hacemos el mismo procedimiento ya si gustas acercarte hacemos doble nudo y así es como queda nuestros clúster calibrados a 4 compasos rojos ahora ya vamos a inflar nuestro globo metálico lo voy a inflar con mi infladora manual yo siempre cuando inflo mis globos metálicos lo pongo acostado mi globo metálico introduzco mi infladora manual limpio, 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 limpio limpio, limpio limpio, limpio limpio, limpio estos globos también sirven para globos con helio así es como queda inflado ya este globo de papatron de perrito ahora con un globo con un globo del 160 vamos a amarrar de la parte de arriba vamos a amarrar vamos a ir dando vueltas, giros vamos a ir a los largos de 260 amarramos y vamos a hacer ¿qué color lo va? pase, enséñale ¿damos un nudo? sí, pase, pase hacemos un nudo y damos doble nudo aquí voy a amarrar de la parte de arriba de mis de estos globos voy a amarrarlo lo voy a pasar por abajo y voy a hacer doble nudo hacemos otro nudo hacemos otro nudo y cortamos el excedente ¿cuál es el excedente? ¿cuál es el excedente? ¿cuál es el excedente? pues nuestro globo que nos ayudó a amarrar corto y así es como queda aquí ya lo más nosotros le podemos poner otro detallito aquí ya tenía te doble cara acá también estas letras tú puedes utilizar una letra que tú tengas de otro color no justo tiene que ser una de azul o lo puedes hacer en el tema que tú quieras aquí voy a amarrar voy a pegar en la orillita con este te doble cara que nosotros lo tenemos a la venta aquí en el local creo que con uno es más que suficiente nos va a ayudar a pegarlo voy a pegar otro por enfrente miren que bonito que está quedando a mi a lo primero particular me gusta mucho como se mira este tipo de centros de mesa ahora voy a inflar un globo del 260 a dos compasos uno dos amarro vamos a hacer lo que es hacemos otro igual es como si hicieras un petalito cuando haces una flor hacemos cuatro dedos lo dejamos en la parte del medio hacemos otro petalito y aquí nos queda un huesito cortamos el excedente ayudenos a compartir muchas gracias a todos los que nos están viendo aquí este huesito pues ya vamos a tratar de donde ponerlo donde se mire más bonito aquí me gusta que se miraría a veces muchos trabajos están bonitos pero si no los detalles un detalle le puede cambiar la diferencia a veces uno nada más poniéndole un huesito se mira totalmente diferente al trabajo se mira muy bonito aquí un huesito voy a crear otro huesito otro huesito hacemos otro petalito como si fuera un petalito cuando haces una flor damos vueltas hacemos otro gracias a todos los que están comentando hacemos una burbuja de cuatro dedos los cuatro dedos son los cuatro dedos de mis manos el otro está de frente y hacemos otro petalito y así es como queda ahora este se lo voy a poner a este lado este quedó para allá quería que queda como un poco de lado ahorita lo voy a tratar de acomodar le voy a poner un poquito de lado para que se mire diferente ¿quiénes? no miren es que llevan traigo vosotras con los dientes para ver todos los que nos están comentando y a ustedes ¿qué les parece? este centro de mesa dice ¿qué tipo de cinta es? si tiene pegamento por los dos lados es una cinta doble cara que a mí me ha funcionado muy bien para pegar los metálicos saludos desde Querétaro saludos a todos muchas gracias por ver nuestro tutorial recuerden vernos hoy a las seis de la tarde este fue un pequeño tutorial de un centro de mesa de Popatrol espero que les haya gustado también este centro de mesa también tenemos un grupo de Facebook que se llama Lobos Dorados Tits para Decoradores Lobos Dorados Tits para Decoradores ahí nos pueden encontrar también eso es para todas las personas que nos miran en transmisión en vivo y ahí si tú realizas este tipo de centro de mesa nos puedes mandar la foto o puedes subirla ahí y todos vamos a vamos a checar el trabajo y muchas gracias a todos los que nos mandan que más están diciendo Claudia que hermoso como todos los trabajos que haces detallista saludos Claudia mucho gusto espero ir pronto a Monterrey porque yo la conocí ella me llevó un curso ahí en Monterrey y comí muy rico los tacos que nos hizo su esposo rico rico con una salsa verde muy rica saludos desde Chile saludos a todos Houston oye una idea para Peppa Pipos este centro de mesa te ayuda mucho nada más obviamente como les comento ustedes ya van a cambiar el logo de arriba los colores dependiendo del tema que sea su su evento que bonito Rocío Guevara saludos a todos y gracias ayúdanos a compartir y pues recuerde que tenemos curso este 11 de marzo para el Matamoros Tamaulipas nomás nos quedan tres lugares no te quedes sin tu lugar y muchas gracias y a las 6 de la tarde nos vemos otra vez muchas gracias nos vemos